Doña Juana tenía tres hijas y claro llega el día sábado a la noche entonces la mayor de las hijas se la apunta y dice mamá, danos permiso de ir a bailar mamá somos jóvenes, tenemos todo el derecho a la vida a divertirnos mamá bueno, van a ir al baile pero si lo llevan al Bobby el Bobby era un perro malísimo mezcla de dogo argentino con león y claro, ustedes saben que salen las chinitas, se van a la milonga y vuelven a eso de las 5 de la mañana y viene y les golpea la puerta les golpea la puerta a una de las hijas, a la madre mamá, abrí la puerta, vieja, pronto abrí la puerta, mamá pero qué pasa, hija mía mamá, vos sabes que hemos salido del baile con esos cortes energéticos que hay ahora de luz vos sabes que en medio de la oscuridad nos han atacado una patota de muchachos nos han atacado a las tres y nos han violado a las tres, mamá y decime el Bobby qué ha hecho, no el Bobby se asaló porque la disparó adelante no lo ha hecho, no los disparó a las tres dustos no lo ha hecho, no lo ha hecho COMEDITming